Aunque este día arrancó la vacunación contra la COVID-19 al personal médico de la primera línea, el gobernador Omar Fayad Meneses aseguró que se deben mantener las medidas sanitarias, pues el resultado del biológico no será inmediato. De lo contrario, si la ciudadanía no atiende las medidas, se implementará un toque de queda. Pidió dejar las estimaciones médicas de 2020 en el pasado, pues se creía que el repunte sería en el verano previo, pero en estos momentos se enfrentan las cifras más altas y la saturación de hospitales. Esto luego de que el gobierno estatal y algunos municipios endurecieron las restricciones como el hoy no circula, cierre de negocios no esenciales, acortar el horario para los esenciales y solo los que puedan expender productos para llevar. Respecto de la vacunación, indicó que antes del 16 de enero se aplicará 9.750 dosis al personal médico. Hasta las 13 horas de este miércoles ya fueran otorgadas 1.188 en los 16 puntos de la entidad. Mencionó, advirtió a la población que toda vacuna tiene efectos secundarios como dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, escalofríos o molestias en las articulaciones, incluso hinchazón en un número menor, por lo que llamó a no alarmarse si se presenta alguno.